Muchas veces ha hecho cobertura sobre traslados de emergencia de pacientes con COVID-19 e incluso ha trabajado haciendo perifoneo de prevención y noticias del comportamiento de la ciudadanía con los protocolos contra el coronavirus, pero bastó solo un segundo para que nuestro compañero corresponsal Sidney Brown contrajera la COVID-19. Yo contraje COVID-19 por mi propio error, se lo voy a decir así porque yo fui a hacer unas compras a un supermercado, abrí el carro, coloqué las bolsas, siempre antes de quitarme la mascarilla agarro el alcohol, me embarro en las manos, en los codos, por todos lados donde pueda y me entraron unos mensajes al celular, entonces lo que hice fue agarrar, puse las bolsas, me quedé siempre con la mascarilla, pero agarré el celular y comencé a ver los mensajes, no andaba a los anteojos ese día. Y me comenzó este ojo a picar, entonces llegué y me refregué, me refregué el ojo, así de esta manera, y yo cuando a los 15 segundos me di cuenta, agarré el alcohol, me eché el alcohol en las manos, me quité la mascarilla, me eché el alcohol hasta la cara, me enchilé el ojo. Sidney dice que él se cuida bastante por sus complicaciones de salud, las cuales lo sitúan en situación de vulnerabilidad. Yo soy diabético, hipertenso, padezco de problemas respiratorios, tengo problemas alérgicos, entonces yo decía que no, que ojalá no me diera, ¿verdad? Yo le dije a mi esposo una vez, a mí me da COVID y yo me muero, a como soy yo, me muero. Sin embargo, el virus entró en su cuerpo y un día tuvo que despedirse de su familia rumbo a un hospital especializado en atención COVID. Decirle en ese momento a mi familia, te amo, los amo, y no puedes decirles, pronto voy a volver, porque no es mi decisión. Oiga, eso, eso es duro. Como les digo, la parte psicológica afecta mucho en esto, porque yo no le tengo miedo a la muerte. Dios sabe cuándo me va a llevar, cuándo es que me toca, pero solo pensar en qué va a pasar con mi familia, con mi esposa y mi hijo, y mis hijas también, qué va a pasar con ellos. Es duro. Sidney dice que vivió momentos muy complicados, pero que una de las cosas que más lo marcó fue el ver a sus compañeros de habitación complicarse mucho y que los médicos no pudieran hacer nada por ellos. Estar ahí es complicado. Yo cuando llegué a, yo estuve en el psiquiátrico en Pavas, es un área que hay de COVID, había 97 personas cuando llegué yo y cuando salí habían 147. Llegué, me comenzaron a poner oxígeno, porque sí llegué un poquito complicado, me hacía falta el oxígeno, me hacía falta el oxígeno. Empecé con 10. A los dos días pasó de 8 y ahí sucesivamente se fue restando. Lo que más me afectó estar ahí fue la parte emocional. Porque no se puede dormir. Tuve 12 días sin dormir. No porque no quería, sino porque no podía. El dolor que te agarra aquí en el pecho, que te contrae, que te contrae ese dolor, dolor en las manos, dolor en las piernas, dolor en los músculos, eso pues te complica cada día más. Pero la parte emocional, ver cuando los sacaban a un señor, el equipo Prime, para llevárselo al SEACO, a la UCI, al Calderón Guardia, al México, sacaban a una señora, sacaban a una muchacha joven. Había una muchacha joven que estaba a mi izquierda, que había llegado en horas de la mañana. Estaba bien, estaba estable, porque todos estamos estables ahí. Digo yo estable, ¿verdad? Hasta que no nos compliquemos. Y esa muchacha en horas de la tarde empezó con una tos. Ella empezó, perdón, empezó con ella con una tos. Muy seguía, muy seguía y una tos y una tos. Entonces los seis que estábamos ahí volvimos a verla y le decíamos que se calmara. Llegaron los enfermeros, llegaron los doctores, habían seis alrededor de ella y no podían hacer nada. No podían hacer nada. Ellos decían que se tranquilizara, que no tos hiciera mucho. Ella volvía a vernos así, con una mirada desesperada, como querer decirle que le ayudáramos. Y no podía hablar. El comunicador resalta el trabajo tan esmerado por parte de todos los que trabajan en los hospitales de atención a pacientes con COVID. Es una tensión, voy a decirlo así, una tensión cinco estrellas. Esa gente entrega segundo a segundo sus vidas por salvar un montón de vidas que hay ahí. Es increíble la labor que llevan los enfermeros, doctores, todas, a que limpia. Es increíble, es algo tan profesional. Una tensión que, ¿cómo les digo? Verlos a ellos ahí, corriendo desde los pies hasta arriba, todos cubiertos con unas máscaras plásticas, atendiéndonos a nosotros ahí, para salvar nuestras vidas. Son ángeles que hay ahí, son puros ángeles. Ahora más que nunca, y desde el punto de vista de la experiencia, Brown nos hace un llamado a cuidarnos y respetar los protocolos contra el coronavirus. Esto no es una gripe, como muchos dicen. Es increíble que después de que salí ahí, ver a la gente todavía, a mis amigos, a amistades que andan en la calle sin una mascarilla. Es nada más ponerse una mascarilla de estas que andamos aquí, son baratas. O hay de tela también, es una mascarilla que tienen que ponerse. Y no tocarse los ojos, no tocarse la cara. Y para aquellos que no creen que eso es una pandemia, yo sé que van a creer. Sí van a creer, claro, por supuesto. El día que estén en un hospital y vean verdaderamente lo que pasa. Según dice, hay personas que no están creyendo y otras a las que los están engañando. Sidney nos relata el caso de una adulta mayor con la que habló hace pocos días. ¿Y sabe qué me decían? Es que mis hijos, es que mis nietos, es que mi pareja dice que no me vacune, porque me voy a poner peor. Que me voy a poner peor, que me voy a infectar y que esa vacuna duele. Y una señora me dijo, es que mi esposo dice que esa vacuna es muy cara y que a él se la rebajan del seguro. No engañemos a los adultos mayores, porque yo le decía, a todas se las dije igual. Es que usted, me dice, es que yo no salgo de mi casa, no me voy a contaminar. No señora, usted no se va a contaminar porque no sale de su casa. Pero el virus se lo van a traer sus nietos, se lo van a traer sus propios hijos y se lo va a traer su esposo. El que ellos no quieren que usted se vacune es porque no creen en el virus. Pero el virus existe. Según dice nuestro compañero, él sigue vivo gracias al poder de Dios. Pero arriba hay uno que siempre nos cuida, desde que me levanto hasta que me acuesto, ando con Dios. Creo que esa es la fortaleza que tenemos todos aquellos que somos creyentes. Gracias.